Bueno, hoy hablaré sobre algo muy importante que ocurrirá en el mapa de Fortnite. Como sabrán, el mapa está inundado. Bueno, lo que ocurriera el día miércoles primero de julio, habrá un cambio en el mapa. El agua bajará poco a poco con el tiempo. Esto creo que llegará a un punto en que esté como el antiguo mapa sin agua. Eso opino, pero también con nuevos lugares habrá los vehículos que estuvo en el trailer, que se lo muestro ahorita en pantalla. De desplazarse y zonas que descubrir nuevas, además de increíbles sorpresas. ¡Cuidado! Aparte se va a corregir algunos errores dentro del juego el día de mañana o hoy. No sé a qué hora publica el video, pero también es muy probable que el martes o miércoles llegará una actualización. Con esta actualización deberían de llegar nuevos cosméticos. Y también el jueves llegan los desafíos de la semana 3. Y también podremos desbloquear el tridente de Aquaman, que se los traeré en este canal. También algo adicional es que me traerán un nuevo pack filtrado que sea llamado Pack. ¿Por qué? Está cifrado de hecho. Bueno, ¿qué incluye este pack? Este pack al parecer incluye fanático, enfrentamiento, blight the beard, bolso de mano y mini axel. Bueno, fanático y enfrentamiento dicen skin. Pero al parecer creo que son dos skins separadas. O es una skin con un estilo adicional. Al igual pasa con la mochila, que sería una mochila con estilo adicional o que sería separado. Y por cierto, es un pico que viene. Bueno, en la descripción de la skin dice, dos tipos de peligroso en un paquete conveniente. Y aparte de esto, ¿qué te parece si metieron un pico para la renegada llamarada? Este es un concepto. Esto no es real, pero si Epic Games escucha a la comunidad, tal vez tengamos, o bueno, podremos tener este pico en el juego. O algo mejor. Y también algo más, la renegada llamarada se va el día de mañana. Así que mejor compren este skin porque nunca sabremos cuándo llegará a salir de nuevo. Y bueno gente, no tengo nada más que decir. Esto sería toda la información sobre las novedades, pero estaré al pendiente si llega a haber más información. También te invito a que te suscribas a mi canal, me apoyarías muchísimo a crecer. Y esto sería todo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!